tu plato no me dieron por qué discriminó los de las juntas no va que pasó ahí está comiendo comida vale vale el bocado y eres qué tal está está buena está muy buena muy buena ahora la del lado ahora la del lado está buena come buen no las han dado si se ponen a la mesa y su plato enfermera Paula Parra estoy viendo mientras hizo bajo a usted para allá me voy a traer corta tú qué vas a comer con mi cucho en rojo bien sabroso ¿verdad? ¿te dio? mueve el bigote Gutiérrez los cuernos está cayendo agua aquí también chino quéjate otro platito penchita ya se acabó el cucho ya con cucho comimos cucho vaca chino gorre mucho pollo ya riquísimo que estaba riquísimo riquísimo ya no me ven enchilado de los mandos son los que lo hicieron riquísimo que la brinda bendiga más ya ya con esta ya ya ponsela por allá no 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 que se la lleven yo ya no 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 yes yes y es Freddy ¿te hablan? Freddy es Freddy ¿sí? 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 es Freddy es Freddy es Freddy 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 El papá de gordito Marcelo Ya acabaste Ahorita pues Chinita Chinita Para saber Mira Dale la mano Porque así se van imponiendo ¿Ah? ¿Jesús? ¿Te lo ganaste? Yo sí Ahora Andrés ¿Ya comiste? ¿Es tu? ¡Reile! ¡Reile! ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué le tocó, Pau? ¿Ya? ¿Te estapes? ¿La puede? ¿Puro huesote? ¿Qué crees? ¡Ja! 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 Se ve muy grandote! ¡Ja! 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 ¡Chípate los dedos! ¡Ja! 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 Sonríele a la cámara Oh, Marta Sonríele a la cámara Sonríele a la cámara Sonríele a la cámara Viene de ahí de para acá Falta guille porque luego reza Ahorita está 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 Muñeco Ahorita está Aquí está la zona de los refrescos Buenas Mayordomía 2022 ¿No me sacas? ¿Eh? ¿Por qué te grabo? Para que salga Para que salga Para que salga Ya me grabaron ¿Por qué te grabo? ¡Ache! Cráne con tu teléfono ¡Quieres sesayeros! Pieres sesayeros Para que hacas la máquina En todosículos Jaira, entiendo Llegué Cerón Ac Заído ¿Qué voilà a dinero? En tres planteles ¿Tú qué quieres hacer Cuando tienes a la cárcel Tu truco As croquivo ¿Qué vamos a hacer para que salga ? y sale bien bueno ahora yo no más yo a toda la gente mi familia dice hasta la noche, que bonita se mide si, pues mandale saludos y tu plato? es Micaela pues y tu comida? ya comiste? ya mira, Micaela mira, Micaela si agua no come jesús ahora te vas a enojar jesús si esta buena jesús? si mamá de cual quieres no le gustan las cámaras este? aquí mira mismo acá de llasairas puro santacruz de villagómez asi es? ya les dieron a todos? no, todavía no todavía no les van a comer dios a ver si pues arrímense si no les dan ahorita los van a traer ah bueno a ver 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 salud a ver pero esta enojada a tu mamá a ver a ver para que no han llegado? no guachis y lo primero pues que graban acá en Santa Cruz no les han dado de comer vemos de los tejuanes ellos son primeros ellos son primeros si verdad? pues si ahorita lo voy a decir a ver a ver ¿está buena? ¿que le toco? ah ¿que le toco? era domingale esta escondiendo ¿Está sabrosa la comida? Está buena Ahorita a ver si agarro uno Hola No tuvimos pantalla ¡Cámen! Doña Petra Ahora miren Primo Vaya no le son dado a los de la banda A los de la danza dicen De Santa Cruz ¿Y ahí los de la de esa? ¿Ya te dieron Blas? ¿Ya se acabó la comida? 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 ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Ya comiste Kika? ¿Apartame uno? ¿Las payas ya comieron? ¿Qué les dije? ¿De Santa Cruz? ¡Dame un plato! ¡Va a Santa Cruz! Mira, mira Mira, mira Procuraron a la gente de afuera primero ¿Cómo? ¿Que tampoco haces eso siempre? ¿Si o no Kika? ¿Se hace siempre así? ¿Pero vos deberías preguntar? ¿Quién más? ¿Quieres más? ¿Tú? ¿Quieres otro pedazo? ¿Sale toda la gente? ¿Ya salí? ¿Ya le di el recorrido para allá? Guille, bote la mesa ¡Vamos! 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 ¿Se te dieron, Toya? Con la pina ya le dieron ¿No has comido? No va, dice que no ¿Y tú? Hola Diana Hola Paula Hola Hola